Todo vuelve. Hay algunos que dicen, ¿qué es eso? Sí, es una máquina de coser que muchas modistas han tenido que reflotar de un tiempo a esta parte. ¿Qué es lo que sucede? ¿Recuerdan ustedes que el lunes les mostrábamos el oficio de zapatero? ¿Cómo están trabajando por estos días y que no dan abasto? Decíamos, media suela y taco es furor. Bueno, con las modistas pasa otro tanto. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que arreglar la ropa. Si algo se rompió hay que arreglarlo porque es definitivamente mucho más barato que comprar algo nuevo. Pero otro dato que nos da esta modista que es muy interesante, rescatar la ropa de la abuela. Esas telas de tantísima calidad, esos abrigos tan importantes que a lo mejor estaban guardados en un placar al desuso y que hoy vuelven. Y que hoy con algunos toques, con algunas cositas nada más pueden volver a ser usados. Fíjense que interesante. Susana Ullola, este oficio de reparar ropa no ha desaparecido, pero ¿cómo está en este momento? En este momento estamos trabajando mucho más que antes porque la gente recupera la ropa de antes. Nos encanta ver ropa con olor a la naftalina, la ropa de los abuelos, la ropa que tenían guardadas en el placar, en el ropero, sacos, polleras, pantalones. Gracias a ello tenemos muchísimo trabajo. Susana Ullola trabajó mucho tiempo en fábricas de ropa hasta que comenzaron a cerrar. Hace cinco años puso su taller de reparación y nunca tuvo tanto trabajo como desde hace unos seis meses. ¿A qué atribuís este renacimiento? Y a la crisis, la gente trata de alguna forma ir solucionando su problema de ropa, recuperándola, tratando de ropa de antes, tratar de modernizarla, hacer algún detalle o algo para poderla seguir usando ahora. ¿Qué antigüedad tiene en promedio la ropa que te traen? Y te imaginas que vienen nietos con ropa de los abuelos, con tapado de los abuelos que quieren recuperarlo porque la tela es linda, el paño es lindo, recuperar polleras, pantalones que eran de los abuelos, han ido al placar y han visto ropa linda, de buena calidad y de linda tela, la recuperan, la siguen recuperando. Si la comparamos con la actual, ¿cómo son? Ah, mucho mejor, la tela, la calidad, la confección, todo, todo, muchísimo mejor, sí, sí, lo de antes es mucho mejor, por eso tratan de recuperarlo. Se combinan muchas cosas, ¿no? La calidad, el precio de la actual que no tiene esa calidad y la crisis. Exactamente, sí, sí, todo es un combo, sí, totalmente, sí, 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 ahora la verdad que nos sorprende porque han vuelto gente que nosotros pensamos que no iban a volver más, que hicieron un arreglo, un ruedo y han vuelto con ropa, nos quedamos al mirar de 10, 12 prendas, a lo mejor cada cliente nos traen, sí, muchísima, muchísima ropa. Los arreglos son más económicos que comprar artículos nuevos, por lo que las reparaciones están incrementándose en todos los rubros. Sí, sí, un sastre, un señor, un sastre que es aquí en Barro San Martín, por un cliente, yo lo conozco a él y entonces le comienzo a mandar gente yo a él y zapatero, porque la gente recupera carteras, mochilas, que antes quizás iban y se compraba una nueva, ¿no? Ahora la recuperan también.